Hay una teoría que dice el verdadero motivo que llevó al misionero asesinado a flechazos a visitar la isla prohibida. John Allen Chau y la última imagen que se registró camino hacia la isla North Sentinel, en la bahía de Bengala, India. John Allen Chau estaba convencido de que la única manera de hacer llegar a su creencia en Dios y en Jesús a cada rincón del mundo era visitando aquellos lugares donde todavía no habían oído hablar de ellos. Buscó, indagó y por fin se animó a visitar la isla de North Sentinel, en la bahía de Bengala, India. Con 26 años y un espíritu aventurero, Chau sabía que esa remota isla en el océano Índico era peligrosa, que nadie había podido llevar la palabra de Dios. A aquella recóndita comunidad, y que al hacerlo significaba un riesgo de muerte. Así fue, pero, ¿por qué Chau se arriesgó a tanto? ¿Por qué aún sabiendo que el peligro que enfrentaba fue dos veces al lugar? Una nueva explicación emergió en los últimos días, y tiene que ver con su obsesión religiosa, o su ceguera religiosa. Asesinado a flechazos el 17 de noviembre pasado, el hombre de Kansas City formaba parte del grupo All's Nation Family. De acuerdo con las últimas investigaciones, Chau habría intentado provocar el apocalipsis para la segunda llegada de Jesús. ¡Increíble! Esta narración bíblica se cree que procede inmediatamente al apocalipsis, que es un evento religioso en el que Jesús llevará a todos sus seguidores al cielo. En dicho momento, se supone que Cristo dejará atrás a todos aquellos que no lo han aceptado como salvador. En la declaración de fe de los miembros de All's Nation Family, puede leerse sobre este tema en el punto 11. Creemos que en la segunda venida de Jesucristo, al final de la era, en que regresará a la tierra de manera personal y visible para consumar su reino. También creemos que estamos orando por una gran cosecha de almas y el surgimiento de una iglesia victoriosa al final. La era, que experimentará una pureza y un poder sin procedentes en el Espíritu, el Espíritu Santo para predicar el Evangelio, como un testimonio de todas las naciones, y entonces, vendrá el fin. Chau envió una carta al día anterior a morir, en la cual se menciona este apartado de la declaración de principio de la iglesia a la que pertenecía. Creía el joven misionero que dando su vida, provocaría el apocalipsis. Y la consecuente segunda venida de Jesús, la iglesia All's Nation Family, adhiere el pacto de Luzaine, el cual también explica la llegada de Cristo al final de los tiempos. Creemos que Jesús regresará personal y visiblemente en poder y gloria, para consumar su salvación y su juicio. Esta promesa de su venida es el último, el gran estímulo adicional para nuestro evangelismo. Porque recordamos su palabra, de que el Evangelio debe predicarse primero a todas las naciones. Inspirado por esos mandatos, Chau se internó en la isla más peligrosa de India. Allí la primera vez que fue, recibió un flechazo que impactó contra su Biblia, salvándole la vida. Pero la segunda incursión al lugar para ver los centileneses, no resultó tan afortunada. Fue asesinado y enterrado allí. En su última carta a su familia, el joven misionero norteamericano había expresado su deseo de seguir viviendo. Dios, no quiero morir, escribió Chau, sabiendo que su aventura podría costarle la vida. El misionero quiso conquistar a los isleños, ofreciéndole peces y pequeños regalos. En lugar de recibirlo como un invitado, las flechas atravesaron su cuerpo, matándolo de inmediato. Los nativos enterraron su cuerpo, que ahora pretende ser recuperado por las autoridades indias. Los asesinos de Chau pertenecen a la tribu sentineleses. Sus integrantes han permanecido aislados durante siglos y tomaron la presencia de Chau como una amenaza. La isla sentinel del norte está fuera del alcance de los visitantes y turistas para las leyes indias. El joven Vancouver fue allí sabiendo que podría morir. La pequeña tribu vive en Chosas e históricamente fue hostil. Hacía todo lo que fuera extranjero y perteneciente al continente. Chau se acercó a ellos en un pequeño kayak, pero de inmediato sintió que estaba en problemas. Intentó hablarles en su idioma, pero no tuvo respuesta. También comenzó a cantarles canciones religiosas, sin suerte. En 1981, un carguero llamado Primrose encalló en un arrecife de coral en la bahía de Bengala. El viento soplaba fuerte y las olas se agitaban en torno al desafortunado barco. Esas horribles condiciones probablemente salvaron la vida de los 28 tripulantes. Tras varios días atrapados en el arrecife, un vigilante dijo ver visto a un grupo de personas en la isla saliendo de la jungla a pocos cientos centímetros de allí. El alivio que sintió por la posibilidad de un rescate se desvaneció en cuanto distinguía a los hombres. Prácticamente desnudos, agitando sus lanzas, arcos y flechas, en dirección al barco. Hombres salvajes, en un número estimado superior a 50, llevaban varias armas caseras y esas armando dos o tres barcos de madera. Dijo el capitán Primrose, en un mensaje de radio a su central de Hong Kong. Preocupados por un posible abordaje al atardecer, la vida de ningún miembro de la tripulación está garantizada. Esa misma tribu, la que el pasado 17 de noviembre terminó con la vida el misionero estadounidense John Allen Shaw, según un relato del historiador y escritor Adam Gunthert, la tripulación del Primrose sobrevivió gracias a las olas que rechazaron las barcas de la tribu y a los fuertes vientos que le alejaron las flechas de sus objetivos. Después de tres días aterradores, un barco de la marina india rescató a los marineros varados y los puso a salvo. Entre otras armas improvisadas, la tripulación se había defendido con tuberías y bengalas. El Primrose aún descansa en el mismo lugar en el que encayó hace 37 años. El misionero Shaw debió haber visto los restos del Primrose en la tarde del 14 de noviembre, cuando circulaba y circunnavegaba la isla del Sentinel del Norte en una embarcación con cinco pescadores. La policía informó que Shaw les pagó 25.000 rupias, unos 313 euros, para que lo llevaran de contrabando hasta allí, como ocurrió con el incidente del Primrose, aparentemente asesinato de Shaw, mientras trataba de predicar entre los pobladores el Sentinel del Norte en contra de la legislación de la India y de la advertencia de que la exposición a patógenos foráneos pueden terminar con ellos, alimentando el interés por una de las comunidades más aisladas del mundo. Según los pocos historiadores y antropólogos que los han estudiado, se trata también de una de las más incomprendidas. Son unas 100 personas. La historia de los encuentros entre el mundo exterior y la tribu, compuesta por unas 100 personas, es una sucesión de episodios violentos. En 1974, un miembro del equipo de National Geographic, que rodaba un documental sobre la isla, fue alcanzado en la pierna por una flecha. Un año después se dice que el rey exiliado de Bélgica abortó una visita a la isla cuando un miembro armado de la tribu salió de la jungla en solitario y agitando su barco en dirección al barco. En 2006, dos hombres que buscaban restos de naufragios del Sentinel del Norte encallaron en un barco de arena y fueron despedazados con hachas. La policía comunicó esta semana que sus cuerpos habían sido colgados desde palo de bambú y expuestos frente al océano, como espantapájaros. Y amigos, aquí les voy a explicar el verdadero motivo por el cual estos individuos, son así, agresivos, tenaces, se están protegiendo de la crueldad de nosotros. Aquí va. Se dice que una práctica habitual era secuestrar a miembros de la tribu y retenerlos durante semanas con el objetivo de mostrar las ventajas de la civilización británica. En 1980, el comandante de la Marina Real Británica, Maurice Vidal Portman, empleó una estrategia en Sentinel del Norte. Capturó a dos ancianos y a cuatro niños de la tribu que se habían refugiado en un asentamiento en el interior. Aparentemente eran los únicos pobladores que no habían podido huir. Los cautivos se enfermaron rápidamente y el anciano y su esposa murieron, por lo que los cuatro hijos fueron enviados de vuelta a su casa con una gran cantidad de regalos, escribió Portman después. Las tribus que sí cedieron el dominio británico fueron devastados por enfermedades y machacadas por el alcohol, el tabaco y el azúcar, entre otros vicios del asentamiento europeo. Según un recuento de los británicos, la población de las islas Adamant estaban compuestas por al menos 5.000 personas en 1958. En 1931, el número había caído hasta 460. La razón era evidente, incluso para el comandante Portman. La relación de las tribus con los extranjeros no les había causado sino daño, dijo el Royal Society de Londres. Me remuerde la conciencia de que una raza tan agradable se esté extinguiendo de una forma tan veloz. Y lo peor de todo es que lo único que quieren es vivir en paz. Tratan de proteger su patrimonio y su familia de los hombres blancos, los más despiadados del planeta.